FIGURA 10 Giro de izquierda a cuba Giro 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 Otro adelante Y el resuelto Se Sigue Otro El hombre Y el resuelto Se ¡Gracias! ¿La mujer? ¿La mujer? Aclaración El hombre realiza la apertura para marcar el gancho cuando la mujer produce el otro atrás del otro. El hombre realiza la apertura para marcar el gancho cuando la mujer produce el otro.